Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta nueva mesa del ciclo de encuentros organizados por el Observatorio de Acoso, Violencia y Discriminación, un emprendimiento que reúne a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Psicología y a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Es un espacio de encuentro, de estudio y de investigación y sobre todo de intercambio de estos temas que, como ustedes saben, requieren una mirada interdisciplinaria. En este momento nos pareció oportuno, ante la entrada en vigor del Convenio 190 de Violencia y Acoso en el Trabajo, invitar al actor gubernamental y a los actores sociales para que nos dieran su visión, su enfoque, respecto de este Convenio Internacional del Trabajo tan importante que ha entrado en vigor recientemente en nuestro país. Nos acompañan en la mesa el viceministro, el subsecretario de Trabajo, el doctor Mario Aristi, el director del Instituto Cuesta Duarte, el señor Milton Castellanos, y la representante de la Cámara de Industrias del Uruguay, la doctora Laura Plumia. Los tres tienen amplia trayectoria, no solamente en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, sino también referido a esta cuestión que hoy nos convoca en la mañana de hoy. Va a hacer uso de la palabra, en primer lugar, el doctor Aristi, luego Milton Castellanos, y luego la doctora Laura Plumia. Como ustedes saben, el doctor Aristi tiene años de experiencia en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, es abogado laboralista de conocida trayectoria en nuestro país. Así que, doctor Aristi, tienes uso de la palabra y te escuchamos. Bueno, muchas gracias Cristina, muchas gracias por la invitación, un saludo especial a la Facultad de Psicología, a la Facultad de Medicina y a la Facultad de Derecho, y a mis compañeros de mesa, la doctora Laura Acuña y Milton Castellanos por el Cuesta Duarte. Lo primero que hay que destacar es la importancia del tema, y la importancia del tema radica del momento que la OIT le ha dado formato a un convenio internacional sobre conductas de violencia y o acoso. A su mismo, podemos decir que nuestro país también le ha dado importancia, ha sido el primer país en ratificar el convenio. Hoy, si no me equivoco, son cinco o seis países los que han ratificado este convenio de importancia. Esperemos que a lo largo del tiempo se vaya sumando otros países. Pero el hecho de que haya un convenio internacional sobre este tema refuerza la idea del rechazo mundial que hay en el mundo, y nuestro país a ratificarlo sobre este tipo de conductas que hay que erradicarlas del mundo del trabajo. El Uruguay no es ajeno a proteger a las víctimas de acoso de los diferentes tipos de conductas inaceptables que se puede dar en el mundo del trabajo. Este es un paso más para complementar nuestro ordenamiento jurídico. No voy solamente a nombrar algunas normas, no solamente normas constitucionales, sino pactos internacionales de derechos humanos, la ley 16.045 que prohíbe la discriminación que viola igualdad de tratos de oportunidades de ambos sexos, los convenios internacionales, y siete muy importantes y muy relacionados, que es el 155, la ley 18.561 sobre acoso sexual, que también es una ley que más adelante me voy a referir, porque podría ser un instrumento de mucha importancia para reglamentar el propio convenio 190, y la ley 19.580, más conocida como ley de violencia hacia las mujeres basada en el género, que tanto el convenio que estamos ahora hablando sobre él, más la recomendación 206, hacen especial hincapié que se va a tener que reflejar en una futura ley nuestra de nuestro país en el tema género. O sea que realmente damos un paso más en estos temas. Obviamente, el paso más es tutelar derechos fundamentales, bienes jurídicos no patrimoniales, como la dignidad, como el honor de las personas, como la integridad física, la integridad psíquica de las personas. Por eso acá decimos que este tema, y se ve con la participación de la facultad de medicina y la facultad de psicología, que requiere un abordaje realmente multidisciplinario, no hay que mirarlo solamente de una lista. Hoy nos toca mirarlo de un punto de vista jurídico, darle un enfoque jurídico. Y en el mundo del trabajo, propiamente dicho, y de las organizaciones del trabajo, se producen diferentes daños. Daños a la propia víctima, en primer lugar, a la cual hay que proteger, y daños a la propia empresa. Porque en definitiva, va a bajar la productividad de la propia empresa, va a haber una ausencia en el trabajo de las personas afectadas en su salud, se va a recargar nuestra seguridad social, que ya bastante delicada está. Pero en definitiva hay que mirarlo, me parece, de los diferentes puntos de vista, de la gravedad que tiene que estas conductas existan. Primeramente, como Ministerio de Trabajo comentaba en una previa, a mí me gustaría dar algunos números de denuncias que se han formulado en el Ministerio de Trabajo, para realmente ver la magnitud del tema. En el año 2019, se presentaron, por acoso moral, 357 denuncias. En el año 2020, 238. Y en el año 2021, de lo que va el 2021, 170 denuncias. Aclaro que se tratan de denuncias. No significa que todas terminen configurándose una situación de acoso laboral o de acoso moral. Pero la cantidad realmente demuestra la importancia de trabajar y atacar el tema. También hay que decir que no por la ratificación del convenio y ahora con la elaboración de una nueva ley, este tema ha quedado, no ha sido tratado. Por el contrario, hay varias denuncias en la inspección, como acabo de decir, que tienen su tratamiento. Y también hay muchas cuestiones de construcción doctrinaria que los jueces se han expedido. En cuanto a consideraciones previas, que me parece que tenemos que tener en cuenta para formular la ley. Lo primero, y cumpliendo con el propio artículo 7 del Convenio Internacional, es claro que el Estado, del momento que lo ratificó, va a tener que definir y prohibir claramente y en forma expresa cualquier conducta de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y como decía anteriormente, en especial, por razones de género y sexo. En segundo lugar, para elaborar la ley, nos parece interesante realizarlo, primero porque lo mandata el convenio, segundo porque es enriquecedor, y tercero porque hay que aplicar el convenio 144, que es una ley que debe realizarse en consulta con los actores sociales. El aporte de los actores sociales resulta muy importante en la elaboración de esta ley, y tenemos un rico antecedente de gobiernos anteriores, que fue como se formuló la ley de acoso sexual. Y es buena cosa que al Parlamento llegue un proyecto de ley consensuado en un tema tan importante, que en definitiva abarca el tema de a los empleadores, al Estado en su responsabilidad, y a los propios trabajadores. Y también, en la formulación de la ley, considero que es necesario tomar en cuenta la Recomendación 206, que se aprobó simultáneamente a la aprobación del convenio, porque nos va a dar una serie de pautas, de indicios, de cómo tratar y cómo legislar el tema de género. La Recomendación 206 habla de género, habla de migrantes, y habla de temas culturales. Sobre todo de los temas culturales y el tema de género, me parece que es muy importante que a la hora de empezar a redactar un anteproyecto de ley estén presentes. Y también considero que sería muy buena cosa, en la elaboración de la ley, tener en cuenta la ley vigente de acoso sexual. La ley de acoso sexual me parece que es una buena ley. Toma en cuenta las diferentes aristas en cuanto a la protección de la víctima, en cuanto a cómo se indemniza a la propia víctima, la responsabilidad del empleador, las obligaciones del Estado y la responsabilidad del Estado. Hay algunas cuestiones que no están y que podrían estar ahora en la ley de acoso laboral, pero me parece que es un lindo instrumento para tomarlo como ejemplo. Eso lo digo a los efectos de introducción. Para terminar este tema de introducción, el Ministerio del Trabajo ya tiene un grupito de abogados que están redactando un anteproyecto de ley. La idea es proponerle en el ámbito del Consejo Superior Tripartito la creación de una comisión tripartita y presentarles en esa comisión tripartita a los representantes de los empleadores y de los trabajadores un proyecto de ley para que lo enriquezca. Hay mucho por hablar del tema, pero hay cosas media fundamentales, como bien decíamos un poco en la previa, este es un convenio internacional que cada país lo tiene que adaptar a su legislación nacional, debe tener en cuenta las especificidades de su propia legislación nacional. Por lo tanto, algunas cositas entrando ya el contenido de lo que puede ser el contenido de una ley. Lo primero que hay que abordar, y que la doctora Mangarelli en su libro lo aborda y lo aborda en forma muy clara, es la definición del concepto de violencia y acoso laboral. El convenio internacional que estamos tratando habla de violencia y acoso, si bien no de manera idéntica, pero otorga una definición propia para la violencia y acoso y una definición propia para, y realmente si se pueden realizar comportamientos y conductas en el tiempo o una sola vez. En nuestra opinión, más allá después del debate que vamos a dar interno, coincido que la definición de violencia y acoso tiene que ser diferente. Si estudiamos acoso y estudiamos a los que realmente fueron los pioneros, y de Goyen y Leymann son las figuras del acoso, vemos que ambos autores tratan el acoso con conductas reiteradas. Yo tengo acá una diapositiva de un curso, de una suerte de curso que di, Leymann decía, características del fenómeno y hablaba del comportamiento o tiene lugar de trabajo, frecuente y persistente. Y luego decía, que describió 45 conductas y sostuvo que se requería la repetición de una o varias, por lo menos una vez a la semana y como mínimo durante seis meses. Es decir, que el tema de conductas reiterativas en determinado tiempo, me parece que ya es un indicio de que deberíamos definir concretamente el concepto de violencia y el concepto de acoso en forma separada. Recordemos que el convenio internacional, en su artículo 2, deja sujeto a las legislaciones nacionales en lograr una sola definición o en tratarlos en forma separada. Pero es una primera reflexión, todo lo que voy diciendo sobre lo que considero la futura ley, obviamente lo voy a compartir en esa comisión tripartita para escuchar otras opiniones. Luego, siguiendo un orden en el artículo 2, encontramos que violencia y acoso son tres componentes. Necesita un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenaza de hechos comportamientos y prácticas y esos comportamientos y prácticas se pueden manifestar una sola vez o en forma repetida. Y el tercer elemento configurativo, en donde no se requiere una intencionalidad, es que causen un daño o sean susceptibles de causar un daño. Muy amplio, psicológico, sexual o económico. Por lo tanto, en este artículo 2, definir, primero, cómo se trata la definición del concepto de acoso y violencia, si en forma separada o no. Y en segundo, qué entendemos por prácticas inaceptables. Y las prácticas inaceptables son los que violan la tutela de los derechos de honor, integridad física y psíquica y de dignidad de los trabajadores. Por ahí podemos entender lo que a nuestro juicio consideramos como prácticas inaceptables. Eso en cuanto al artículo 2. Lo que también tenemos que destacar es el enfoque de género. Muy, 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 que tanto el convenio como la recomendación, como decía anteriormente, ponen mucho hincapié. El enfoque de género en una futura legislación va a tener que estar presente en la etapa de prevención, en la etapa de formación, en la etapa de sensibilización, en la etapa de protección y en la etapa de reparación. Este enfoque de género hay que también compatriotizarlo con la ley de acoso sexual hoy vigente, pero la importancia que le da, tanto el convenio como la recomendación al tema, más ya nuestra rica legislación en este tema, me parece que tenemos que ser concretos en cada una de estas etapas, poner foco en el tema género. Eso a grandes rasgos sobre lo que hemos pensado, antes de ponernos a trabajar en la comisión tripartista sobre el tema general de violencia y acoso. Luego, en cuanto al ámbito de aplicación, como podrán ver, el ámbito de aplicación es muy amplio. Algo similar sucede también con la ley de acoso sexual. Se aplica tanto al sector público y privado. Las características de este convenio no toma en cuenta, o es independiente la conducta si es realizada en un marco de una relación de dependencia o de no dependencia. El propio convenio establece una serie de situaciones, más allá de la relación jurídica formal que se haya logrado en una organización de trabajo. Habla de trabajadores asalariados, personas en formación, los pasantes, trabajadores despedidos, que se pueda en una situación de acoso o de violencia cuando voy a despedir a un trabajador, voluntarios. Una situación de una persona que ve en una entrevista de trabajo, que también puede estar enmarcado en una situación de violencia o acoso laboral. Es realmente amplio. Es difícil imaginarse una situación que no esté comprendida en el ámbito de aplicación que da el convenio. Estamos totalmente de acuerdo con esta amplitud, sin lugar a dudas. Más allá que el sujeto activo de acoso, que también se va a tener que reflejar en la ley, puede ser el empleador, puede ser un representante del empleador, puede ser independiente o puede ser un trabajador o varios trabajadores con respecto a otros trabajadores. Es decir, que aquí el sujeto activo está en la línea vertical de la empresa o en la propia línea horizontal. Eso me parece que es un acierto del convenio internacional, que también obviamente lo vamos a ver reflejado en la ley. Luego empezamos a temas que pueden ser, que debemos ser precisos en la propia ley. ¿Cuándo ocurren las situaciones de acoso? El convenio habla de tres situaciones. Durante el trabajo, lo cual es natural, en relación con el trabajo o como resultado mismo del trabajo. En la previa hablábamos de situaciones difíciles como el trayecto al trabajo, cuando el trabajador se toma un ómnibus y va a su trabajo. Aquí me parece que tenemos que ser también precisos y claros y tenemos que ver el grado que tiene de control el propio empleador por respecto al trabajador. A ver, imagina una situación. Si es un ómnibus puesto por la empresa, conducido por la empresa, donde van personas de la propia empresa, podríamos decir que encuadra en una situación perfectamente de trabajo. Si no es así, no encuadraría. Pero esas son las cosas que la ley tiene que ser precisa y darle certeza. Hago un paréntesis. Y es una reflexión de alguien que no es un experto como la doctora Mangarelli. Muchas leyes laborales, en mi opinión, justamente no tienen ese tipo de certezas y seguridad jurídica. Podemos hablar, por ejemplo, de la ley de tercerizaciones que nos parece una buena ley, pero se hizo en un año y al año se modificó. O la ley del proceso laboral, que se hizo y luego se modificó. La ley de licencia también se aprobó y luego se modificó. A mí me parece que tenemos que empezar a recorrer un camino de mayor certeza, porque en definitiva es lo que le da seguridad jurídica y garantías a las partes y luego el juez cuando va a aplicar la norma que no haya mucha dubitación. Pero en definitiva, los tres comportamientos que se pueden dar y originar en una situación de acoso va a depender del grado de control del empleador y después el propio convenio habla de dos términos, que es el tema razonable y que sea razonable y factible. Es decir, que en definitiva nos da un marco para poder legislar realmente que haya una situación de acoso. Con esto me he hecho otra cosa, porque estaba diciendo una sentencia del TSA que ha pasado acá en el Ministerio. La competencia en el Ministerio, como ustedes saben, es de la Inspección de Trabajo y las resoluciones de la Inspección de Trabajo luego son revisables en el TSA. El TSA ha validado la competencia en el Ministerio en cuanto al Ministerio intima medidas de prevención, intima la formación de protocolos, pero también ha anulado resoluciones por falta de neceso causal en el tema. Y eso también es un tema importante, lo digo, porque hay varias resoluciones anuladas en ese sentido. O sea, es un tema para trabajar. Obligaciones que tiene el Estado miembro desde el momento que ratificó el convenio internacional. Primero, deberá plasmarse en el proyecto de ley la obligación de respetar, promover y asegurar un mundo de trabajo libre de violencia y acoso de manera expresa. Esto significa prohibir y sancionar cualquier conducta o práctica inaceptable. Segundo, y la ley de acoso se solo lo hace muy bien, poner énfasis en las medidas de prevención, sensibilización, formación, capacitación. Luego, un procedimiento administrativo adecuado. Comento, sobre todo para los abogados. La inspección obviamente ya tiene un procedimiento administrativo, tiene dos decretos, el decreto 500 y el decreto 680. El Ministerio está elaborando un procedimiento nuevo para dar trámite a todas las inspecciones y eventuales infracciones laborales. Es un procedimiento administrativo nuevo. Porque consideramos que el procedimiento actual, si bien es garantista, y el que viene va a ser obviamente garantista, tiene plazos bastante extensos. Eso ha hecho que tengamos un cúmulo de expedientes muy grandes. Entonces, estamos tratando con un experto en derechos administrativos tratar de mejorar ese procedimiento administrativo. Y temas como los de acoso, tanto de acoso laboral como de acoso sexual, tiene que ser un procedimiento administrativo garantista, pero expeditivo y rápido. Porque lo que está en juego es nada más ni nada menos que la salud de una persona. No nos olvidemos que esto hay que marcarlo en lo que puede ser el mapa de riesgos de una empresa. Es un riesgo psicosocial, sin lugar a dudas. Por lo tanto, la resolución del tratamiento del tema amerita que sea un proceso corto, abreviado y garantista. Luego, la legislación deberá establecer un procedimiento de denuncia. Acá, a mí también me gusta el tema de lo que establece la ley de acoso sexual. La denuncia se puede presentar en la propia inspección, obviamente, pero también podría ser objeto de presentación en el propio ámbito de la empresa. Hoy las empresas, y estamos fomentando a través de diferentes normas, las comisiones bipartitas de seguridad y salud. ¿Por qué no pensar quizás que una situación de acoso se pueda presentar en el ámbito de la empresa, al igual que el tema de acoso sexual? Y si en la empresa no están dadas las condiciones para el tratamiento, ya sea porque se trata de una empresa chica, con pocos trabajadores, y una investigación sería realmente un problema a realizar en el ámbito de la empresa, que obviamente que se recurra a la inspección. O que el propio trabajador, el propio sujeto acosado, pueda presentar la denuncia, si así lo desea, en la propia inspección. Pero me parece que tenemos que buscar puertas de entrada fácil para la realización de la denuncia. Aquí hago un paréntesis también, que es otro tema para discutir, que también la ley de acoso sexual lo prevé, que es el rol de los sindicatos en este tema. Me parece que es importante, también si se decide incluir un rol propio de los sindicatos en la ley, tiene que ser también muy claro las facultades que tiene para acompañar al denunciante o para hacer la denuncia en la inspección, pero me parece que deberían jugar un rol. Realmente yo entiendo que este tipo de infracciones, todas las infracciones laborales son graves, obviamente. Pero también hay graves, muy graves y leves. Todo lo que se trata de afectar derechos fundamentales, realmente hay que calificarlos como muy graves. Por lo tanto, hay obligaciones del empleador, hay obligaciones del trabajador y hay obligaciones también de los sindicatos. Cada uno también tendrá sus derechos, pero las obligaciones tienen que estar muy claras. Otro tema que va a tener que la ley profundizar son todas las medidas de protección a las víctimas y a los testigos. Recordemos que tiene que haber una confidencialidad, una cierta privacidad de los implicados. Aquí tenemos una ley, ahora no recuerdo de qué año, que dispuso la reserva de la identidad de los testigos y denunciantes. Este es un tema que les confieso. Por un lado, lo veo necesario y se fundamenta y es una medida de protección. También he sentido otras opiniones, sobre todo de abogados, que al hacer la defensa y no conocer el nombre de las personas involucradas, consideran que se está limitando su ejercicio a la defensa. Esto sí me parece que es un tema de debate. No tengo una opinión definida. Sí me gustaría debatirlo con personas expertas en estas cosas, pero es un tema que realmente hay que profundizar. No quiero adelantar la opinión porque realmente no tengo una opinión formada. Y luego hay otras dos figuras, ya que estoy comparando tanto con la ley de acoso sexual, que es el tema del despido por represalias y la protección entre sanciones por represalias, como establecía la ley de acoso sexual, que tiene determinado plazo, así como aquel sujeto que a través de estratagemas presenta una situación de acoso cuando en realidad no lo es. Eso también tiene que tener una sanción. En cuanto a las sanciones, van a decir que soy un fanático de la ley de acoso sexual, pero también me gustan las sanciones que aplica la ley de acoso sexual, en donde introduce el concepto de una indemnización por daño moral o una situación de despido indirecto por la situación que se va generando. No sé si como la ley de acoso sexual que habla de despido indirecto con carácter de abusivo, esa es otra discusión que va a haber que dar, pero sí me parece que introducir el concepto de indemnizar por reparar el daño moral como tal y una situación de despido indirecto, así lo meditaría. Después del punto de vista del empleador. El empleador tiene que ser responsable de las políticas de prevención en materia de acoso. El empleador tiene que tener que introducir el concepto de violencia y acoso en sus códigos de conducta, en sus protocolos, en campañas internas de sensibilización, porque en definitiva la forma de erradicar estas conductas es justamente profundizar la etapa de prevención. Por lo tanto, me parece muy bien cuando la inspección está analizando algún expediente, siempre intima a la empresa que realice protocolos, etc. En los últimos tiempos, por la pandemia, hemos realizado protocolos de todo tipo, en todos los sectores de actividad, protocolos absolutamente difíciles y que han dado buen resultado. Ahí me parece que el Ministerio tiene que trabajar, sin lugar a dudas, y ayudar a que las empresas tengan un protocolo más allá de sus propios códigos de conducta y por lo demás. Y obviamente, si decimos que una denuncia se puede presentar en un ámbito interno de la empresa, a un jerarca de la empresa o a una comisión bipartita, se debería establecer, en forma escrita, un procedimiento, también abreviado y garantista, si es que se hace una investigación dentro de la empresa. Acá cobra mucha relevancia, y reitero, porque lo dije al pasar, el convenio 155 de Seguridad de Salud en el Trabajo, somos muy hinchas de las comisiones bipartitas en esta materia, esto es un riesgo psicosocial que debe formar parte del mapeo de riesgo de cualquier empresa. Bueno, ¿qué más me está quedando? A ver si... Bueno, después, yo diría que, como obligaciones de los trabajadores, acá hay un tema también, bueno, dentro de las empresas, y que el Ministerio tiene que realizar una labor importante, que es, y me parece que se puede organizar sin mucho trabajo, capacitación a los inspectores, en este tipo de temas, a los inspectores, a los abogados, que dirigencia en los expedientes de la inspección, me parece que ahí hay que profundizar mucho en la capacitación, y más en figuras como acoso, en donde está en juego, por un lado, una situación de acoso y los límites del propio empleador en cuanto a límites disciplinarios y de dirección, que muchas veces se pueden confundir con figuras de acoso. La mejor forma es justamente capacitar y estudiar sobre esto y establecer bien un poco esos límites para que realmente los expedientes después no tengan una nulidad en la anestesia como ha pasado. Y eso es formación y eso es capacitación, pero aquí hay que establecer realmente los límites precisos disciplinarios que tiene cualquier empleador y por lo tanto vuelvo al principio, hay que definir bien la figura de acoso, no cualquier, a ver, no cualquier tipo de estrés puede ser una situación de acoso, el estrés puede ser generado por otro tipo de situaciones que luego repercuten en el tema del trabajo. Entonces se puede dar una situación difícil a veces de resolver, realmente difícil de resolver, quizás más difíciles que situaciones que hablábamos de acoso sexual en donde se acuerdan que en la ley estaba el chantaje sexual que es fácil de definirlo, el acoso sexual ambiental que quizás también era fácil de definirlo con gestos, imágenes, ese tipo de cosas, pero en el acoso laboral me da la impresión que capaz puede ser un poquito más difícil de definirlo, por lo tanto una ley precisa, formación y capacitación por parte del Estado que tiene que tener una conducta de responsabilidad y de prevención del propio Estado tiene que, la propia ley debería decir que el propio Estado tiene que tener responsabilidad en la prevención de este tipo de conductas y más, no se olviden que esto también se aplica en el sector público en el sector privado, en definitiva, esa es otra cuestión del convenio que me parece que es muy buena y que la ley lo va a recoger, que en definitiva no queda ningún ámbito de trabajo fuera del alcance de la propia aplicación de la ley y estamos hablando de gobiernos departamentales, personas públicas no estatales, administración central, empresas públicas, etcétera, etcétera y obviamente todo tipo de empresas. En definitiva, tenemos un buen trabajo para hacer, nuestra voluntad es hacerlo con tiempo y rápido en consulta permanente con los actores sociales porque la idea era como decía de formar una comisión tripartita y tener presente a la hora de elaborar el convenio 155, la recomendación 206 y la ley de acoso sexual. Eso nos va a facilitar la labor de formular un anteproyecto de ley y remitir los acordamentos. Por acá me quedaría Cristina, estoy a la orden si quieren hacerme preguntas o algo. Está silenciada Cristina. Le agradecemos mucho al subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, quedó clara la postura que va a asumir el gobierno respecto de esa propuesta de aprobación de una ley y nos quedamos muy contentos de saber que ya se está trabajando en el proyecto de ley. La pregunta la vamos a hacer al final de las tres exposiciones. Ahora es el turno al director del Instituto Cuesta de Duarte, el señor Milton Castellanos. El señor Castellanos tiene también una vasta, amplia y larga trayectoria en materia de formación en el Instituto Cuesta de Duarte y además es una persona comprometida, preocupada y ocupada en la cuestión que tiene que ver con la formación de los trabajadores sindicalistas. Lo he visto trabajar y ocuparse y preocuparse en tareas de formación, así que Milton es un gran gusto tenerlo aquí hoy con nosotros. Tiene la palabra Milton. Bueno, muchas gracias Cristina, es un gusto para mí estar en este intercambio, taller, debate, nada más y nada menos que con la universidad y con las facultades que están en la organización de este evento. También tener este intercambio con la Cámara de Industria, con el Ministerio, nos parece un hecho positivo. yo voy a hablar un poco menos que Mario intentando reafirmar tres, cuatro conceptos y alguna opinión, digo, quizás con una mirada no tan técnica, sino con una mirada un poco más de la realidad que vivimos a diario. El tema del acoso y de la violencia en el trabajo es una de las cosas más invisibles, es decir, en las relaciones laborales hay un conjunto de actividades que son más visibles, si el salario, si la categoría, si tengo el uniforme, en fin, hay una serie de cosas y que en el tema de la violencia y el acoso es un elemento casi invisible y que discutirlo, debatirlo, aprobar un convenio internacional, reglamentarlo, son todas cosas muy importantes y muy favorables a instalar en la sociedad un tema que es muchas veces invisible en la realidad. Y es invisible fundamentalmente porque esto es parte de una derivación o del abuso de lo que hacen los conceptos de disciplina que tiene la organización del trabajo. El trabajo desde épocas muy antiguas tiene roles y tiene factores de disciplina y de organización que hace que ese trabajo se pueda salir reproduciendo. Yo me imagino que en la época del esclavismo las posibilidades del acoso y de la violencia estaba en juego la vida y la persona que estaba ahí era parte de su forma y no tenía otro mecanismo que adaptarse. Después en el capitalismo se ha dado forma de relaciones de trabajo que tiene intereses contradictorios y que tiene toda una superestructura desde el punto de vista disciplinario para que efectivamente eso se pueda desarrollar. Para mí los abusos son parte de una derivación o son los extremos de una disciplina de la disciplina laboral llevada a situaciones que no son no son justas. Es decir es el exceso en los mecanismos de disciplina que tienen muchas veces los empresarios en la organización del trabajo. Es decir el capital es el que organiza el trabajo entonces por lo tanto tiene que ejercer determinados niveles de disciplina y a veces esos excesos son los que posibilitan después todas estas realidades. Y eso yo a veces pongo algunos ejemplos para tenerlo en cuenta. Yo cuando empecé en esta actividad sindical hace muchos años yo era muy joven y un día me voy a una empresa mayorista almacén los más viejos se pueden acordar que pueden estar escuchando Serafín Dirrendi es decir el almacén es mayorista Serafín entonces el Tano Dirrendi era un personaje entonces yo llego ahí muy joven no llegaba 30 años y llego y me dice bueno venga Castellano vamos a recorrer la planta para mostrarme las cosas que él hacía bien y el Tano Dirrendi andaba con un revólver en la cintura pero a la vista de todo el mundo es decir lo pongo como ejemplo que no quise que sea la realidad actual ni nada por el estilo pero estoy diciendo de cómo los niveles disciplinarios en su exceso generan esos problemas otro ejemplo yo me acuerdo que había una persona muy importante ustedes se acuerdan cuando antes se daban las tarjetas los créditos el crédito naranja una de las empresas más importantes era el grupo Soler y el viejo Soler cuando lo íbamos a ver por un problema o un montón de cosas nosotros cualquier persona que lo pueda ver por cualquier cosa su escritorio estaba en una tarima 30 centímetros más arriba que el resto entonces cuando uno se sentaba a hablar con él él estaba 30 centímetros más arriba esos grados que yo no estoy diciendo voy a intentar que sea la realidad de hoy pero quería marcar la evolución de lo que significan los grados de disciplinamiento o el exceso de disciplinamiento de autoritarismo a la a la realidad y que eso después genera algunos temas graves como lo que estaba señalando o Mario decía pero pongo uno más reciente que tiene que ver con la con con la con la con la práctica de todos los días por ejemplo cuando cuando a mí viene un delegado sindical y me dicen pa Castellón mirá se cometió una macana un trabajador cometió una macana pero es una macana leve pero tenemos miedo este que que lo despida bueno para ir a hablar con el jefe entonces lo primero que le pregunto es si si ya comunicó el despido entonces le pregunto escúchame y a fulano ya lo despidió formalmente públicamente no no todavía no ah que suerte porque ahí podremos encontrar una salida si ya el empresario el director de la empresa lo despidió públicamente ya no no entra más la causal que generó el problema sino es el principio de autoridad no sé si que me explico es decir para que un empresario el que el que organiza el trabajo después que toma una resolución el cambio de la resolución ya no es tanto el problema de la causa sino que puede la imagen que queda de que se está rompiendo la cadena del principio de autoridad entonces este es un tema inherente a la organización del trabajo a la forma como la sociedad y como nos damos las formas de la organización entonces por lo tanto es este es un tema complejo yo una una vez debatía eh que también es un problema cultural este de que muchos muchos directores eh o los que ejercen el poder disciplinario confunden a veces que como que que la realidad de una organización del trabajo es como la propiedad privada y a su vez como su su hogar donde uno por suerte cada uno de nosotros en nuestro hogar tenemos determinadas prorrogativas e incluso de inviabilidad del hogar y muchos a veces se confunden y se trasladan a las organizaciones laborales como que esto es parte de mi casa o es mío totalmente y es sin duda tiene el capital tiene la organización pero el trabajo es parte de la forma de la sociedad que se organiza entonces por lo tanto un trabajo también es un bien social y que no se puede intentar hacer lo mismo que yo hago en mi casa que puedo poner determinadas condiciones y ese ejemplo y de esa realidad es este el mayor problema que nosotros vemos a diario cuando en una organización del trabajo el poder disciplinario se excede o se da como yo decía hace un ratito la que yo ahora de hecho eché a fulano de tal ahora decirle que lo voy a retomar aunque me reconozca que me equivoqué es muy difícil porque juega como decía el tema de la el principio de la de de principio de autoridad y el otro problema que genera la realidad actual para que este tipo de excesos se pueda se pueda desarrollar y después yo voy a dar algunas propuestas que me parece que pueden ser las más indicadas es el contexto que el trabajador está cuando suceden estas cosas si yo hoy soy una persona de mediana edad vi por la televisión que para 15.000 puestos solidarios de 15.000 pesos se presentaron no sé es decir enorme cantidad de gente y bueno yo algunas cosas corro riesgo de perder mi puesto de trabajo porque incluso uno tiene que comprender de que la inmensa mayoría de las empresas en Uruguay son pequeñas y medianas empresas de menos de 10 15 trabajadores 4 y es muy difícil después de una situación de confrontación porque una cosa de esto significa confrontar denunciar yo después tengo que seguir las 8 horas todos los días trabajando y tengo que seguir todos los 10 años ¿por qué? porque no me puedo ir porque tengo una situación de que no sé dónde puedo ir después volver a trabajar entonces eso también condiciona mucho es decir yo yo soy libre de hacer una serie de denuncias si tengo un marco que no es jurídico solamente es un marco de la realidad yo siempre digo porque en una empresa de 4 o 5 trabajadores si uno de ellos se peleó duro con el patrón por H o por B yo no no pongo quién puede tener o no razón después hay que estar 8 porque ese patrón está a las 8 horas ahí adentro y el empleado está a las 8 horas y hay que remar todos los días esas cosas entonces ¿por qué digo todo esto? porque la realidad es mucho más compleja y más invisible que las cosas que nosotros podemos después de hacer en segundo término es yo siempre valoro la OIT aunque me costó años también valorar yo tenía una una visión al principio que digo las discusiones de la OIT están tan alejadas de mi vida diaria de sindicalista o de mi problema en el trabajo es como una distancia enorme que lo que se discute ahí no sé qué soluciones cuándo me llegará porque se arma una una orden del día para con un año de anticipación y después cuando viene la resolución son tres años entonces y yo estoy todos los días acá y cómo me llega eso a mí para acá y me costó tiempo pero lo fui haciendo es decir de la importancia que tiene la OIT sobre todo en las tendencias en las relaciones laborales y lo que tiene que ver este la realidad en el mundo yo siempre digo la la OIT para mí en los últimos 10, 15 años 20 años es decir los trabajadores hemos perdido un poco de pie yo me acuerdo y pongo un ejemplo para no irme del tema este cuando yo fui la primera vez en la OIT todo el mundo hablaba de negociación colectiva convenio 87 y 98 a los pocos años voy de nuevo ya no hay más hablaba de convenio 87 y 98 se hablaba de diálogo social es decir yo de mi punto de vista una cosa es la negociación colectiva es decir una cosa de interés concesiones y acuerdos diálogo social bueno puedo dialogar y en los últimos años cuando fue la última vez además la OIT tiene toda esa parafarnalla muy grande de Ginebra la consigna era responsabilidad social empresarial es decir pasó todavía pasé de la negociación en mis años de dirigente sindical en mis años pasé de la negociación colectiva la responsabilidad social empresarial entonces que en ese marco que la OIT haya aprobado un convenio de estas características y si no ustedes vayan un poco a la historia y vean cuándo fue el último convenio que la OIT resolvió esto es un paso trascendente es importante porque ubica el problema un problema tan invisible y tan dramático en las relaciones laborales que recién ahora es un tema que está saliendo a la opinión pública si yo agarro los convenios colectivos no estoy hablando de los convenios de hace 10-15 años atrás o los que salió la dictadura ni que hablara los que había en el año 43 cuando se instalaron los consejos de salario estos temas no existían entonces es un hecho positivo entonces teniendo en cuenta todo eso nosotros tenemos tres o cuatro cosas que nos parecen importantes que debería procesarse en esta etapa del convenio y la ratificación en Uruguay y de los problemas de la cosa en primer lugar nosotros somos partidarios de que el éxito de esto no está en las medidas punitivas sino en la prevención después que estos hechos se pronuncien se procesan es difícil revertir porque la facultad disciplinaria es lo que yo decía entonces me parece tremendamente importante la prevención todas las cosas que podamos hacer de prevención y eso implica recursos implica campañas implica sensibilización implica que la persona deje de hacer eso no tanto por la consecuencia que pueda tener por la ley sino por el castigo social de que se exprese y quede en evidencia su actitud entonces yo no soy muy partidario creo que hay que buscar campañas si esto no tiene una difusión y un trabajo muy amplio y con tiempo y esperando no resultados de día al otro porque es un problema cultural también es muy difícil entonces nosotros el primer elemento que planteamos es que todo lo que se haga tiene que ser con una medida preventiva y no punitiva esto quiere decir que no haya medidas punitivas si sin duda debe haber alguna pero no es el centro por ejemplo nosotros me parece que una de las medidas punitivas es el el papel de la inspección nosotros la inspección en el ministerio con este gobierno y con la anterior acá no estoy hablando de siempre ha sido un poco la cenicienta de las organismos el ministerio de trabajo tiene una además del ministro y el subsecretario tiene una una cartera una cartera muy poderosa que es la dinatra ahora la impresión es un poco el y la impresión además es tan engorrosa que tantas cosas es tan garantista que es muy difícil que la instrumentación es decir en la opinión general no tiene un buen crédito y normalmente la impresión se utiliza en este país cuando el trabajador ya no tiene más relación está caliente se enojó y de venganza lo denuncia y que ya no tiene casi más nada que ver laboralmente ahora en la actividad es muy difícil por lo que decíamos al principio porque la impresión si no da garantía si es muy lenta todo ese tipo de cosas si llega una impresión en el lugar de trabajo lo primero que hace el empresario y todo el mundo quién denunció cómo llegó por qué llegó entonces se da una situación en ese lugar de trabajo con una casa a ver por dónde se filtró quién fue él que hizo la denuncia entonces la mayoría de las denuncias son después del trabajo entonces a nosotros nos parece importante el tema de la prevención nos parece importante el tema del papel de la de la impresión y nos parece también cuál pueden ser algunas medidas que tengan como consecuencia la persona que realizó el acoso porque cuál es la solución es decir la persona hizo qué consecuencias tiene punto de vista ese director ese empresario ese mando medio esa en la mayoría de los casos muchas veces la cosa son los mandos medios pero en definitiva el mando medio replica lo que le viene más o menos de la estructura es muy difícil entonces debería haber este cómo se puede buscar algún mecanismo de sanción de alguna cosa en cuarto lugar nos parece nos parece importante lo que decía Mario ahí lo dice el convenio que es que hay que instalar la comisión tripartita para reglamentar el convenio eso nos parece que también más allá del contenido de esa reglamentación es el mensaje a la sociedad el mensaje se reglamentó el convenio 190 y esto significa protección bla 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 todas las cosas que hacer entonces me parece que estaría bueno sé que sin duda estamos en situaciones con agendas muy complicadas en las relaciones laborales en primer lugar tenemos todo el drama del desempleo que tenemos hay ronda salarial hay remisión de cuenta hay un paquete de cosas pero sería bueno nosotros estamos preparados para participar y para tratar de buscar caminos que ayuden entonces vuelvo al principio saludo este tipo de actividades porque ubica en la opinión pública o por lo menos en los sectores de opinión pública yo no estoy diciendo que acá no estén mirando los 3 millones de habitantes del Uruguay pero ubica en la palestra temas que son muy invisibles que son muy difíciles de resolver y que solo con una política preventiva muy muy audaz muy fuerte de conciencia social y de condena social cuando estas cosas pasan podemos avanzar porque es muy difícil que el trabajador en las condiciones actuales de empresas en Uruguay que el 80% de los trabajadores son de empresas pequeñas estén condiciones de igualdad como para poder hacer un planteo de esto y que no le cueste el trabajo o peor que tenga que después estar con la persona que denunció por acoso 8 horas por día los 300 días del año entonces son cosas muy difíciles y despedirle a la gente esas cosas muy importantes pero bueno estamos prontos para reglamentar la ley señor subsecretario que el ministerio sea ágil y que comience a trabajar en estas cosas que nos convoque y que podamos hacer un y hacer una política que usted puede hacer ahora en la rendición de cuenta algunos recursos para la difusión de estos temas y agradecer especialmente a Cristina porque sé que es uno de los temas que más le apasiona más ha trabajado y naturalmente a Fernando que nos conocemos desde hace tiempo muchas gracias muy interesante Milton en castellano muy muy importante todo lo que ha señalado en materia de prevención la necesidad de 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 seguir trabajando sobre ese tema me gustó lo que lo que señalabas del castigo social del castigo social que tiene el individuo no importa si es empleador o trabajador que comete estas conductas eso me parece que se viene instalando cada vez más en el mundo bueno muy bien muy interesante y lo que me encanta es que hayan podido intercambiar y ya comprometerse para reglamentar o hacer un proyecto de ley muy interesante bueno ahora es el turno de la doctora Laura Acuña representante de la Cámara de Industrias del Uruguay es integrante de la Comisión de Relaciones Socioculturales de esta Cámara así es delegada en la Comisión de Igualdad de Importunidades y Trato en el Empleo y también ha sido delegada en la Comisión de la Conferencia Internacional del Trabajo que se abocó al análisis y la discusión de la aprobación del convenio o sea que ella estuvo en esa oportunidad donde se discutió y aprobó el Convenio Internacional del Trabajo que hoy estamos analizando muchas gracias doctora Acuña tiene la palabra bueno buenos días a todos primero que nada agradecer la invitación al Observatorio de Violencia Acoso y Discriminación de la Universidad de la República a doctora Mangarelli al doctor Tomasina y a la doctora Franco por la invitación agradecer también al doctor Aristi y al señor Castellanos por acompañarnos en la integración de este panel y bueno y saludar a todos los que eventualmente nos pueden estar escuchando a través de YouTube la verdad es que ser la última en participar tiene sus ventajas y sus desventajas dentro de las ventajas es que uno pudo escuchar a las personas que se dieron en la palabra entonces posiblemente pueda hacer algún aporte más en el sentido de lo que hayan aportado esas personas y la desventaja es que seguramente mucho de lo que yo tenía pensado aportar en esta instancia ya fue comentado pero sin perjuicio de eso hay algunas cuestiones que desde el sector empresarial nos resultan muy importantes a la hora de discutir debatir y hacer aportes con relación a este nuevo convenio 190 que entró en vigencia en nuestro país hace muy pocos días primero comentarles en términos muy generales que para el sector empresarial para la cámara de industria que es a quien en este momento yo estoy representando en esta charla la entrada en vigencia del convenio 190 no marca el comienzo del abordaje en el tema para el sector desde las cámaras hay un firme convencimiento de que este tipo de conductas es necesario erradicarla de los ámbitos laborales y en ese sentido venimos trabajando desde hace muchos años ese compromiso que nosotros tenemos se ve reflejada claramente en la participación que tiene la cámara de industria en la comisión tripartita de igualdad de oportunidades como comentaba la doctora Mangarelli esta comisión tripartita de igualdad de trato y oportunidades que está conformada en el ámbito del Ministerio de Trabajo nace en el año 1997 desde ese año desde su formación ha contado con una delegación dentro de su delegación con un representante del sector empresarial quiere decir que este tema de la igualdad de oportunidades la no discriminación el acoso y la violencia en el ámbito laboral desde las cámaras en forma tripartita se viene trabajando desde hace 24 años nace en esta comisión justamente la ley 18.561 a la que hacía referencia el doctor Aristi fue discutido el texto de esta ley en la comisión tripartita de igualdad oportunidades yo siempre al referirme sobre esta ley digo que el texto de esta ley seguramente carezca de un formato jurídico apropiado porque nace en el seno de una comisión tripartita donde en realidad allí lo que nosotros tratábamos de volcar a la hora de discutir el contenido era de alguna manera el desafío implicaba el desafío de tratar de contemplar los intereses de las partes que estamos allí involucradas y sentadas en ese ámbito que por cierto en materia de negociación colectiva en materia de tripartismo claramente los intereses son distintos pero sí basados sobre un eje común que era el objetivo central y la necesidad de que estas conductas se erradicaran del ámbito laboral entonces ese digamos objetivo común es que nos llevó a a una discusión por cierto de mucho tiempo muy ardua que no fue fácil pero a priorizar ese objetivo común dentro de los intereses y los objetivos que cada una de las partes teníamos con lo cual que el subsecretario hoy haya hecho referencia a esta norma como un marco de ejemplo para la aplicación eventualmente y la reglamentación del 190 nos parece que es muy importante y quiere decir que lo que hicimos en su momento en la discusión tuvo una visión a largo plazo eso nos parece que es bien importante luego también hacer referencia un poco como comentaba el doctor Aristi que en nuestro país ya existe un marco normativo muy amplio y concreto sobre estos temas que nos citan en esta charla mucho antes de la ratificación del convenio 190 instrumentos internacionales como ser la CEDAW instrumentos como el convenio 100 sobre derechos fundamentales el convenio 111 sobre no discriminación el 156 sobre trabajadores y responsabilidades familiares el convenio 106 sobre maternidad y de ahí a normas nacionales es decir estos temas están contemplados no solamente en esos instrumentos internacionales sino en normas nacionales y empezando por la constitución de la república el artículo 7 8 y 54 quiere decir además complementando estas normas normas sobre igualdad de oportunidades y no discriminación la 16.045 la 17.817 contra el racismo xenofobia y discriminación la 18.104 sobre igualdad de derechos y oportunidades la 18.064 sobre trabajo doméstico la 18.561 sobre acoso sexual que era la que estaba haciendo referencia anteriormente quiere decir que para nuestro país y en nuestro entender ya se contaba con un con un amplio una amplia gama de instrumentos normativos que se refieren al tema del acoso la violencia y la no discriminación y toda esta base normativa es sobre la que el sector empresarial ha venido trabajando a lo largo de todos estos años sin perjuicio de todo este digamos marco normativo y de todo este trabajo que hemos venido haciendo desde la Cámara nosotros consideramos que existe claramente una necesidad de abordar el tema ¿no? y creemos que el puntapié inicial para el abordaje del tema del acoso la violencia y la no discriminación parte de reconocer que este es un problema que existe que nadie está ajeno a verse sometido a una situación de acoso o de violencia y por lo tanto claramente este es un tema que debe tener un abordaje interdisciplinario nosotros creemos que la propuesta que se está planteando en este ciclo de charlas es el camino que nosotros debemos transitar para abordar el tema el abordaje interdisciplinario creo que es el camino que nos va a permitir a todos los que estamos abocados a alguna disciplina en particular a tener una concepción un poco más amplia ¿no? y a sumar dentro de cada una de las disciplinas una óptica un poco diferente creo que es el camino que hay que seguir y es sobre el camino que debemos trabajar justamente dentro de digamos de esta necesidad de este abordaje interdisciplinario que debemos tener en la materia desde las cámaras nos hemos abocado a digamos a pensar y a tratar de visualizar cuáles son los aspectos centrales que deberíamos trabajar a la hora de abordar estos temas en el ámbito laboral lo primero a tener en cuenta a tener en cuenta perdón es que la violencia y el acoso en el mundo de trabajo debe ser analizada como una arista en un contexto mucho más amplio y complejo de lo que es la violencia social en su conjunto nosotros creemos que este flagelo debe ser erradicado de las bases de la sociedad con políticas de estados que desalienten y atiendan las diferentes manifestaciones que se producen pero que a su vez se dote de herramientas eficaces para su erradicación nosotros creemos que mirar a la violencia del acoso laboral como una arista aislada es ver la rama y no ver el bosque es cargar a un sector y no atender el problema en su conjunto el otro aspecto que para nosotros es muy importante a la hora de abordar este tema es ya pensando más en su abordaje desde el ámbito laboral es que la violencia de acoso deben principalmente ser atendidos con una óptica desde la seguridad y salud del trabajo claramente es el objetivo que nos transmite el convenio 190 esa mirada desde la seguridad y la salud creemos que es la propicia para atender estas cuestiones en el ámbito laboral pero también creemos que el enfoque tiene que estar dado en el marco de la responsabilidad social empresarial debe atender los vínculos interpersonales con políticas claras desde las empresas basadas principalmente en prevenir erradicar y sancionar toda manifestación violenta o de trato desigual pero también requiere y fundamentalmente considero que requiere un compromiso de colaboración por parte de los trabajadores creo que el gran desafío que tenemos desde las empresas y como trabajadores es trabajar en desnaturalizar estos comportamientos existe muchas veces una práctica aceptada pacíficamente de ciertas conductas que claramente no están asociadas al comportamiento natural de un ámbito de trabajo entonces creemos que hay que desnaturalizar estos comportamientos hay que asumir las responsabilidades de la labor y las consecuencias de su incumplimiento claramente con lo cual el abordaje para nosotros debe ser amplio interdisciplinario debe abordarse en un contexto general de lamentablemente de las situaciones de violencias que se viven en la sociedad y a su vez dentro de las empresas también consideramos que tiene que tener una visión amplia que contemple todas estas situaciones que nombraba ahora entrando un poco dentro de la propuesta que se nos planteaba en este ciclo de charlas entrando un poco al rol pensando en qué rol asumen los interlocutores sociales con la entrada en vigencia del convenio 190 desde nuestro punto de vista el convenio así lo marca el rol central lo tiene el Estado que asume a partir de la ratificación y en la entrada en vigencia del convenio las obligaciones que este determina y que a partir del rol que ocupa el Estado cumpliendo con las obligaciones que el convenio determina creemos que asumirán un rol muy importante los interlocutores sociales quienes también son llamados a responsabilidad a partir de este convenio en mi opinión el rol de los interlocutores sociales dependerá en gran medida de las políticas llevadas a cabo por el Estado pero sin duda creemos que el rol de estos interlocutores debe ser preponderante y activo debemos proponer medidas sugerir herramientas concretas para el diseño de esas políticas medidas que deben ser adecuadas y eficaces y herramientas que sean principalmente destinadas a prevenir y a erradicar estas conductas con lo cual compartiendo y la verdad que saludando la propuesta del doctor Aristi en formar este ámbito tripartito para la discusión creemos que el Estado está cumpliendo con uno de los roles que determina el propio convenio y que nos va a permitir a los interlocutores sociales cumplir también con los compromisos o con las obligaciones que marca este convenio esto que puede ser un poco teórico cuando uno habla del rol que ocupan los interlocutores sociales tenemos varios ejemplos pero a mí me gustaría citar dos ejemplos claros de cómo las cámaras empresariales la cámara de industria en este caso una vez que es llamado o invitado a participar de estas instancias cumple y cumple con convencido y con satisfacción este rol al que es llamado cumplir un ejemplo como les decía es la comisión tripartita de igualdad oportunidades que integramos hace 24 años desde la cámara personalmente debe hacer unos 13 años que integro o algo más ese ámbito allí lo que hacemos es discutir todos los temas relativos a la igualdad de oportunidades las propuestas normativas apoyamos hacemos capacitaciones y participamos en capacitaciones se analizan las cláusulas de género igualdad de oportunidades y corresponsabilidad que se establecen en los convenios colectivos es decir son ámbitos en los cuales los interlocutores sociales asumen un rol preponderante y muy activo más cercana en el tiempo la participación en la comisión nacional de inclusión laboral que desde hace dos años es una comisión formada muy reciente o más reciente en el tiempo y allí también estamos tratando y trabajando muy fuertemente en la inclusión al ámbito laboral de las personas con discapacidad quiere decir que hay una voluntad clara desde el sector empresarial desde la cámara de industria en trabajar estos temas en comprometerse y digamos tener una participación muy activa dentro de este rol de las cámaras me gustaría también destacar la importancia que se le ha dado desde la cámara de industria al tratamiento del convenio 190 como la doctora Mangarelli expresaba al momento de la presentación en el año 2018 y 2019 tuve el privilegio de integrar la delegación empresarial que viajó en la delegación oficial a la OIT y vivir la discusión la gestación y la aprobación del convenio 190 en la misma línea del compromiso recientemente hemos terminado una capacitación la primera capacitación que hizo la OIT sobre la aplicación del convenio 190 quiere decir con esto de que el compromiso a trabajar el tema está que estamos deseosos y con buen ánimo para participar de todas las instancias en las que seamos convocados y hacer las contribuciones que se entiendan necesarias en la materia El segundo aspecto que me gustaría abordar es el de las perspectivas que tiene el sector empresarial la Cámara de Industria Con la entrada en vigencia de este convenio y la recomendación porque yo coincido con lo que planteaba el doctor Aristi de que acá tenemos que hablar de dos documentos convenio internacional y recomendación 206 La recomendación digamos este documento esta herramienta creo que enfrenta al Uruguay a un gran desafío desde mi punto de vista es un convenio que tiene siete ratificaciones hace pocos días tuvo la séptima y que perdón es un convenio de bajas ratificaciones hasta el momento porque obviamente es muy reciente pero que tiene una visión muy crítica desde el sector empresarial regional latinoamericano y el nacional a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para desmitificar algunas cuestiones que se han hecho públicas con relación a que el sector empresarial empleador uruguayo votó en contra del convenio 190 lo he escuchado en alguna oportunidad y me parece que ese es un buen ámbito para aclarar que eso no es verdad el sector empleador uruguayo en la conferencia representado por la cámara de industria y la cámara de comercio manifestó la abstención a la hora de votar la aprobación de esta norma internacional no votó negativo creemos que esta norma denota tiene dos digamos problemas lo primero es la falta de consenso que tuvo si uno ve las votaciones que realizaron los países es una norma que no fue consensuada por todos los sectores a la interna del sector empleador pasó eso cosa poco frecuente pero no fue digamos consensuada en su texto y lo segundo que observamos es que una norma que lamentablemente fue aprobada por muchos países que lamentablemente no cuentan con normativa previa sobre violencia de acoso como es el caso del Uruguay este convenio fue aprobado votado a favor por países en las que en realidad culturalmente de estos temas no se hablan entonces creemos que no solamente hoy la baja cantidad de ratificaciones sino que además tiene esos dos problemas la falta de consenso y la aprobación por países que en realidad creemos que no tienen no están consustanciados con el tema pero digamos que esta abstención que presentó el sector empleador latinoamericano y el sector empleador nacional tiene algunos fundamentos que a mí me gustaría comentarles rápidamente la primera crítica que de alguna manera tiene este convenio es justamente las definiciones muy amplias el doctor Aristi planteaba hoy la necesidad de trabajar y definir los conceptos y atenderlos en forma separada la verdad es que vemos muy positivamente esto creemos que hay que trabajar sobre los conceptos que establece el convenio respecto al ámbito de aplicación también creemos que es muy amplio y a pesar de esa amplitud que marca el ámbito de aplicación creemos que y esta es la mayor debilidad que le encontramos al convenio es que deja de fuera del ámbito de protección a la persona jurídica es decir que los daños que se producen en los bienes de la empresa por ejemplo en el caso de una huelga en el caso de una ocupación no son considerados como violencia en el marco de este convenio y eso creo que es la mayor debilidad que tiene el instrumento luego hablando específicamente sobre el fuero de protección a las personas que no integran la relación laboral como es concebida en el ordenamiento jurídico protege a las personas que buscan trabajo por ejemplo a las personas cuya relación laboral ya ha terminado esto quiere decir que la determinación del ámbito en forma tan amplia abre un mundo de posibilidades que no da certezas jurídicas a los operadores del derecho porque esta amplitud puede llegar a ser imprevisible en ese sentido nosotros creemos que el artículo 3 del convenio debe analizarse debe estudiarse de manera conjunta con el artículo 9 sobre violencia y acoso cuando se refiere el artículo 3 a la violencia y el acoso que ocurren durante la relación de trabajo como resultado del trabajo creemos que este artículo debe ser limitado de conformidad lo que establece el artículo 9 cuando se refiere a grados de control es decir para nosotros ese es el perímetro adecuado de la responsabilidad de la empresa luego digamos otra dificultad que nosotros debemos al convenio es que cuando establece cuando habla de las medidas adoptadas por partes del empleador y que estas deberán ser en consulta con los trabajadores nosotros pensamos que las consultas y los debates pueden insumir mucho más tiempo que la necesidad de solucionar el problema podemos imaginarnos en nuestro país con el alto grado de diálogo social que tenemos los tiempos de consulta las dinámicas llevadas a cabo en las organizaciones en la empresa la asamblea de los trabajadores creemos que el tiempo para recepcionar esas propuestas puede ser demasiado amplio como para y mientras tanto sigue la responsabilidad de la empresa en tomar medidas nosotros bueno realmente pensando en esta observación que se hacía desde el sector no puedo dejar de pensar que este tema no es algo teórico hoy en la práctica estamos enfrentando una situación en el país donde se da una denuncia de violencia verbal de una trabajadora a un capataz creo que aparentemente todavía no se ha logrado probar la concreción de esa denuncia la empresa ha propuesto determinadas medidas concretas en el marco de su entender de la situación estas medidas que no son aceptadas por la organización de trabajadores y que hoy entre otras cosas ha derivado en un conflicto sindical que lleva 27.000 jornales perdidos quiere decir que este este problema que nosotros visualizábamos en el convenio aterriza a la realidad o sea no es un problema teórico es un problema que vivimos desde las empresas en el día a día con respecto a la recomendación 206 en esto de que para nosotros son documentos que debemos trabajar conjuntamente tenemos críticas mayores o observaciones mayores a las del convenio por ejemplo para citar algunas el tratamiento de la violencia doméstica que pone a cargo del empleador mitigar los efectos hay que ver si en la práctica las empresas están en condiciones de tomar medidas en esta línea ¿no? otra crítica que le hemos hecho que tiene esta recomendación desde nuestro punto de vista es que establece un fuero de protección contra el despido de las víctimas de violencia doméstica ese margen de acción nos parece que es muy amplio y que queda mucho espacio para la interpretación creemos en este sentido que la carga la debe tener el Estado y no las empresas que muchas veces ni siquiera toman conocimiento de la situación otro problema que visualizamos es la inversión de la carga de la prueba en aquellos juicios no penales es decir que se aplica al proceso laboral la inversión de la carga de la prueba ahora bien esto era solo a los efectos de comentar por qué el sector empresarial nacional y regional votó la abstención del documento y no la negativa pero como para ir finalizando a mí me gustaría abordar este último tema que nos propone el ciclo con relación a las perspectivas en el caso del sector empresarial de la cámara de industrias las perspectivas están ligadas directamente a algunas inquietudes que se nos plantean una primera inquietud y que de haber escuchado a quienes me antecedieron en la palabra creo que es un tema que inquieta a todos es cómo homogeneizar la normativa nacional e internacional sobre violencia y acoso a los efectos de establecer un marco jurídico es decir las obligaciones y los derechos aplicable eficazmente a las relaciones laborales y que dote además de certeza jurídica a todos los operadores del derecho acá pensamos que el Estado debe asumir un compromiso en el marco del convenio 190 y trabajar arduamente en esa homogenización de la normativa nacional para que sea eficaz y eficiente esta necesidad que visualizamos para armonizar la normativa se fundamenta en obtener un sistema de protección de todos los derechos fíjense que como decía el doctor Aristi en su intervención la ley de acoso sexual determina la responsabilidad y las consecuencias que asume por ejemplo alguien que denuncia en forma falsa o con intención de generarse un beneficio propio el convenio 190 no contempla esa situación y entonces debemos preguntarnos qué pasa si esta herramienta es utilizada con fines para los que no fue pensada creemos firmemente que la violencia el acoso y la discriminación deben ser erradicados del ámbito laboral que son conductas reprochables desde todo punto de vista pero creemos también que el sistema puede ser tentador para generar una protección o obtener un provecho diferente con el fin que marca el convenio con lo cual nosotros cuando en la comisión tripartita discutimos el texto de la ley de acoso sexual consideramos que este punto tiene un efecto disuasivo a la hora de quienes tienen una intención que sea parte del objetivo de protección para una reglamentación efectiva y eficaz del convenio 190 creemos que se deben tener básicamente varios atender distintas cuestiones o tener varios puntos de vista lo primero es que esa reglamentación debe ser ajustada la realidad del sector empresarial nacional pensar fundamentalmente en las necesidades y las posibilidades de las empresas uruguayas nos inquieta especialmente desde la Cámara de Industria cómo dotar a las más del 95% de empresas del país que son pequeñas y medianas empresas con hasta 4 o 5 dependientes que este sector estas empresas en pre pandemia ocupaban a más de 500.000 personas 500.000 trabajadores nos preguntamos desde la Cámara cómo haremos para llegar a esas empresas con información y con herramientas para la aplicación de este convenio herramientas que además tienen que ser claramente bajo un sistema de prevención de políticas claras de rechazo a estas conductas mecanismos de control y de resolución de problemas y un sistema de sanciones claras el otro tema que nos inquieta bastante tiene que ver con la fiscalización yo realmente comparto con lo que planteaba el señor Castellanos con relación a el rol de la inspección del trabajo este rol fiscalizador creemos que tiene que ser progresivo y que esa fiscalización tiene que tener un ánimo de colaboración y si se quiere correctiva pero no sancionatoria creemos que hay que trabajar mucho en ese sentido en la inspección del trabajo dotar a los inspectores y capacitarlos en la materia para que puedan cumplir con ese objetivo digamos otro tema que también resulta para nosotros muy inquietante tiene que ver con los mecanismos de atención y resolución que se pueden presentar para las empresas el ejemplo de la ley de acoso sexual que establece digamos un mecanismo claro y objetivo creemos que es un camino que podríamos transitar en la hora de la reglamentación las empresas deben tener la oportunidad de contar con un mecanismo de investigación objetivo claro concreto que no le cargue a sí misma la investigación del tema porque muchas veces nuestras empresas no tienen las condiciones para poder hacer frente a esa investigación la ley de acoso sexual le da la posibilidad de presentar la denuncia en la inspección de trabajo y que la investigación se realice por el Estado creemos que ese es un mecanismo muy garantista que le otorga la imparcialidad del proceso pero que además debemos de trabajar en que este sistema no sea una carga económica para las empresas por último para finalizar quería destacar y resaltar un concepto que manejé al principio y que es una preocupación muy importante para el sector empresarial nosotros estamos convencidos de que hay que trabajar para prevenir fundamentalmente como decía el señor Castellano creemos que esa es la palabra clave prevención pero si tenemos una una denuncia una una conducta de acoso violencia o de discriminación tenemos que tener las herramientas para atenderla trabajar en su erradicación claramente con lo cual nosotros creemos que esa visión interdisciplinaria general que se le está dando al tema es la correcta pero que además entendemos que debe tener una visión interdisciplinaria general y contextualizada porque de lo contrario estaríamos cargando el problema solo a un sector que es el sector laboral sin atender la verdadera dimensión que estos problemas tienen en la sociedad creo que dejaría por acá si surge alguna pregunta estoy a las órdenes simplemente reiterar la voluntad y el ánimo que tenemos desde la Cámara de Industria en participar en el ámbito en el que seamos convocados para abordar el tema saludamos la iniciativa del Ministerio de Trabajo en ese sentido de escucharlo al señor Castellano nos sacaba algunas ideas que me parece que son centrales a la hora de trabajar el tema y que compartimos hay otras que seguramente discrepamos pero trataremos de ir más por el consenso que por las discrepancias así que de mi parte muchas gracias y quedo a las órdenes muy bien muchas gracias doctora Acuña muy interesante dejó clara la postura del sector empleador en concreto de la Cámara de Industrias las distintas cuestiones sobre el tema más allá de que de repente voy a hacer alguna pregunta y de repente alguna afirmación es el momento de preguntarle a no sé si Fernando Tomasino o Silvia Franco quieren hacer alguna pregunta a los expositores o los expositores quieren hacer alguna pregunta Silvia tú querés hacer una pregunta y tengo algunos comentarios Cristina es como como vos días nos organizamos pero tengo algunos comentarios que hacen quienes están mirando en YouTube y también tengo algunas preguntas que me gustaría hacerles a quienes hoy están invitados primero celebrar esta instancia es una felicidad y es grato escuchar una mesa tripartita en la universidad y bueno es tremenda alegría poder escucharnos con esta con esta calidad de escucha que estamos teniendo y de presentaciones y entonces en este sentido tengo alguna pregunta para nuestros tres invitados uno tiene que ver con una preocupación que plantea el doctor Aristi en relación a los procedimientos administrativos ahí ciertamente que hay un espacio de debate en el tratamiento de las denuncias concretamente y en el manejo de la confidencialidad y anonimato necesarios para estoy trayendo los términos confidencialidad y anonimato pero también como problematizando la situación de la seguridad y de las garantías de quienes intervienen en el proceso eso es materia nuestra también de preocupación desde el punto de vista académico y de cómo transitar estos procesos con las garantías suficientes para todas las partes y esto no ha sido fácil poder articular una perspectiva jurídica con una perspectiva de cuidado de los derechos más fundamentales de las personas y también el cuidado en términos de la salud de las personas y los efectos psicosociales que estos procesos puedan tener así que en ese sentido es como una reflexión con el doctor Aristi y también celebrar que se traiga esa preocupación al debate planteo tres cosas Cristina y porque es para cada uno y para cada uno de los invitados Otra en relación a lo que plantea Milton Castellanos también en realidad ciertamente que se trata de un problema él trae el tema de la disciplina nosotros también desde la perspectiva psicosocial que trabajamos hemos puesto énfasis en la organización del trabajo y los modos de gestión que también de alguna manera favorecen este tipo de problemas o por lo menos generan un ambiente donde no necesariamente es controlado el problema en sí y más que nada es intensificado por estas formas de organizar el trabajo y los modos de gestión lo cual desde luego no podemos desvincular no podemos hacerlo ajeno al sistema social y económico en el cual vivimos que pone impronta en estos modos de gestión desde luego y en este sentido también esto que planteaba Milton en relación a cómo los mandos medios replican aspectos de la estructura en su propio comportamiento y en sus modos de control lo cual también voy a vincular con lo que planteaba Laura en relación al problema social que sin lugar a dudas esto tiene un arraigambre mucho más profunda que la propia que el propio trabajo y esas réplicas de esos modos de ejercer el poder también se asientan en una cuestión social y cultural y que a veces son invisibles con esto que traía Milton ¿verdad? invisibles a a las propias a las propias personas que ejercen este tipo de comportamientos o de modos de ejercer el poder por eso lo también celebro esto que trae Milton lo trae como la cuestión social la vigilancia social yo pondría también el énfasis como en la sensibilidad social también de estar atentos y de estar alertas hay una cuestión que tiene que ver con el silencio de este problema que puede ser por miedo que puede ser por invisibilidad que puede ser por por muchas situaciones pero sobre todo o por no darse cuenta por estar inmerso en una situación cultural y social en la cual no se reconoce como bien decía en la época de la esclavitud nadie podía estar hablando que había un maltrato era parte de la naturalización del problema lo que trae Laura en términos de naturalización me parece muy interesante entonces de poder generar en estos movimientos de prevención en estos movimientos de campaña una sensibilidad social que permita estar atento a este tipo de situaciones y poder abordarlo en manera oportuna y por último Cristina ya para no para plantear creo que ya está esto celebrar también este aporte de Laura en términos de la naturalización de verlo como un tema como un tema social como un tema de contexto de no perder de vista esto y bueno de trabajar en aquellas herramientas que permitan a las empresas y a las organizaciones también abordarlo de una manera interdisciplinaria que es lo que este observatorio también promueve ¿verdad? Tengo otros comentarios de YouTube Cristina pero primero capaz no sé si les parece podemos comenzar con esto si y le damos entonces la palabra por el orden al doctor Aristi en primer lugar para contestar si te parece lo que te planteó Silvia Mario ¿quién es ahí? a ver lo de la preocupación de Silvia comparto casi todas voy a contestar la referida del procedimiento administrativo yo decía que estamos estudiando un nuevo procedimiento administrativo para la inspección en cualquier proceso administrativo lo primero que tenemos que hacer es que sea bien garantista y que sea rápido eso en primer lugar en este caso particular lo segundo que tenemos que tener presente es reservar todo lo referido a la protección de la víctima el artículo 8 de la ley de acoso sexual pone hincapié en esto a mí me parece que debemos transitar por ese camino lo que yo dije en un momento que en nuestro país hay una ley en la cual se reserva la identidad de testigos o denunciantes y es un tema que realmente a mí me gustaría reflexionar y pensarlo mucho en cuanto a que si eso resta o no resta garantías a la defensa de los abogados que intervienen en el expediente pero de todas maneras voy al punto central el proyecto administrativo tiene que proteger a la víctima y eso la inspección lo puede hacer y como está legislado en la ley de acoso sexual si te parece también puedes tener una intervención acerca del intercambio de las posturas que ha realizado el señor Milton en castellano y la doctora Acuña no sé si te parece a ver muy distrativos ambos en el caso de Milton rescato el tema de la prevención sin perjuicio de que deben existir sanciones pero la forma de erradicar estos flagelos es con prevención y ahí falta un poco cultura si lo miro de punto de vista del ministerio vemos que a veces las empresas no incluyen este tipo de cosas en los códigos de conducta o en los reglamentos internos o no hay mucha experiencia en protocolos me parece que ese es un camino a transitar lo mismo con respecto a los trabajadores cuando ingresan a una empresa tener estos temas en forma muy clara por eso ahí es una obligación un poco compartida de los actores sociales pero la finalidad es la prevención y comparto en este tema lo que decía Laura los inspectores si bien tienen las facultades obviamente de sancionar y todo lo demás tienen que desarrollar una labor preventiva en Chile en Chile este tema de la labor preventiva le da mucha importancia yo primero tengo que educar tengo que educar tengo que enseñar tengo que prevenir y obviamente después voy a tener que sancionar pero me parece que acá como que predomina no digo queda no digo que predomina la sanción pero no es solamente descubren la infracción y sanción falta una labor preventiva en eso estoy 100% de acuerdo y es un debe del ministerio de hace muchos años no es responsabilidad de un gobierno de turno eso eso rescato de ambos después Laura dijo cosas muy interesantes la protección contra represalias que no no establece convenios ese tipo de cosas pero eso no impide pienso yo que no impide a que una futura legislación lo pueda lo pueda incluir no no tenemos a ver el convenio hay que reglamentarlo pero también podemos legilar sobre otras cuestiones que el convenio no trata y ese tipo de cosas me parece realmente importante Milton si le parece primero contesta lo de Silvia y luego sus apreciaciones de las otras intervenciones de los ponentes a ver yo comparto lo que decía Silvia creo que incluso yo no registré alguna pregunta lo que quiero es reafirmar un concepto que en esto y como en los demás temas de las relaciones laborales yo soy hincha soy tan hincha de la negociación colectiva como de Peñarol entonces para mí la negociación colectiva es el instrumento la herramienta para canalizar las relaciones laborales yo soy medio reacio a los códigos laborales soy medio reacio a la judicialización de las relaciones laborales en fin de todo lo que signifique encontrar medidas administrativas en la solución de los problemas laborales eso no quiere decir que no comparta que haya medidas administrativas la inspección la policía del trabajo no es en antagonismo pero prefiero privilegiar siempre la negociación colectiva entonces este es un tema tan sensible y tan invisible y tan difícil de resolver hasta culturalmente que yo creo que esto también tiene que ser prioridad de la negociación colectiva la negociación colectiva nosotros no podemos solo descansarla en las cosas más simples o necesarias como el salario las condiciones de trabajo es decir necesitamos incorporar esta discusión discusión que además nosotros estamos todavía necesitados de una mayor comprensión y mayor empuje no se crea que son temas fáciles y que incluso en la cultura sindical no es fácil incorporarlo así las culturas sindicales están muy en las cosas yo digo primaria de las relaciones laborales que es el salario condición de trabajo la jornada el descanso las cosas que hacen al ABC primaria yo siempre digo cuando es muy difícil avanzar entonces me parece que este es un tema que deberíamos incorporarlo con mucha fuerza en la negociación colectiva porque es nada más ni nada menos inherente a la relación laboral y sobre todo a lo que importa entonces me parece que deberíamos hacer un esfuerzo las tres partes de incorporarlo en la agenda de los consejos de salario en la agenda de la negociación colectiva porque es un tema importante en cuanto yo no no quiero polemizar un poco con Mario o con Laura sobre las visiones de las otras partes simplemente un comentario me da la impresión que Laura intentó un poco justificar la abstención de las cámaras en 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 la votación yo creo que a veces nos pasa a nosotros también a veces demasiada ideologización de las relaciones en la OIT políticas hace que se hagan algunas cosas que después nos damos cuenta que deberíamos haberlo hecho pero bueno ya está hecho entonces por lo tanto tratamos de justificar la abstención yo creo que es un error de las cámaras las cámaras deberían haber votado pero me parece que bueno simplemente ese comentario yo acepto la justificación pero creo que las cámaras se tendrían que haber votado el comentario muy bien Laura bueno varias cosas con respecto a lo que planteaba Silvia seguramente es un tema que se debe abordar desde los modelos de gestión nosotros digamos es un tema que siempre está en agenda y que tiene que ver con la organización del trabajo claramente el abordaje este interdisciplinario que yo comentaba hoy de cómo el tema debe instalarse a la interna de las empresas como un tema central y sustancial de la seguridad y la salud sin duda pero que debe atender también todos los matices relacionados a la organización del trabajo tiene que estar muy definido claramente allí también el tema de la potestad disciplinaria tiene que marcar una posición muy clara de una política en contra de la violencia del acoso de la discriminación tiene que haber una posición muy clara de parte de las empresas de lo que en términos generales se llama tolerancia cero a estas conductas con lo cual para nosotros es un tema a trabajar dentro de la organización del trabajo en términos generales Silvia lo tomaba dentro de las cosas que tomaba de la participación que hemos tenido los integrantes de la mesa este comentario que hacía castellano sobre digamos que lo llamó digamos la 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 prevención no el exceso de disciplina perdón no quería utilizar otra palabra yo creo que en realidad acá este nosotros en este tema debemos está asociado directamente a este tal vez exceso de poder pero para mí no es exceso de disciplina creo que este cuando nosotros nos referimos a en general a las personas que pueden verse sometidas a estas situaciones en general pensamos en los trabajadores pero no debemos perder de vista que incluso el convenio este ampara al empleador como persona física no lo ampara como persona jurídica pero si lo ampara como persona física seguramente este no sea la mayoría de los casos pero pero este no digamos no yo creo que cometemos y caemos en un error si visualizamos a la violencia al acoso y a la discriminación solo como una cuestión de poder vertical ¿no? este este tema se tiene que abordar desde una óptica horizontal no solamente los empleadores los mandos medios pueden caer en este tipo de conductas los trabajadores también Milton no lo nombraba hoy digamos dentro de las personas que pueden estar vinculadas a los trabajadores pero yo creo que es donde más tenemos que hacer hincapié en trabajar la prevención desde adentro de la empresa desde los trabajadores esto está asociado directamente al concepto que yo planteaba de desnaturalizar estas conductas nosotros dentro de las empresas trabajamos con personas con personas que vienen con una carga social emocional del hogar y muchas veces traen esa carga hacia las empresas entonces hay que contextualizar que esas conductas que nosotros podemos ver como tan naturales dentro de una empresa no son naturales no podemos naturalizar estas cuestiones tenemos que marcar un orden un contexto propio de las relaciones laborales y fundamentalmente trabajar en sistemas de sanción de esas conductas yo comparto 100% que hay que trabajar mucho sobre la sensibilidad del tema hay que entender del tema para poder hablarlo con propiedad y saber de lo que estamos hablando posiblemente algunas conductas que antes no se visualizaban como acoso son claramente conductas de acoso yo me acuerdo hace muchos años trabajando en la tripartita alguien en una charla que hicimos por todo el interior cuando promovíamos un poco la ley de acoso sexual alguien por allí habló de los pirocos pero si antes si uno cómo se confunde el piropo cuál es la línea y yo creo que en estos temas siempre hay como una línea muy delgada que debe estar marcada en un tema que no lo dije antes pero quiero aprovechar la oportunidad para plantearlo y es que nosotros cuando hablamos de acoso violencia o discriminación tienen que darse principalmente dos cuestiones primero la afectación de la persona que se siente vulnerada en su derecho pero también debe haber un rechazo de esa conducta y ahí se configuraría como lo dice la ley de acoso sexual establece dos elementos que haya una conducta de acoso y que del otro lado haya un rechazo de esa conducta porque claramente si del otro lado lo que se hace es tolerar y tolerar y yo lo veo como una cuestión normal de relaciones de trabajo de compañeros creo que tiene que haber un mensaje muy claro del otro de un no eso es un elemento que para nosotros es prioritario y por eso creemos que hay que trabajar en la sensibilización sin lugar a duda con respecto a este último tema que planteaba Milton creo que sí firmemente yo estoy convencida además es un ámbito sobre el cual trabajo en algunos sectores de actividad creo que la negociación colectiva es un ámbito propicio creo que desde hace muchos años en nuestro país en la negociación colectiva se vienen planteando cláusulas de género de igualdad de oportunidades desde hace muchísimos años ahora se está trabajando mucho en cláusulas de corresponsabilidad que me parece que también es importante porque creo que sí que justamente ahí en la negociación colectiva es donde los actores sociales que conocen la realidad del sector las posibilidades y las necesidades es donde seguramente pueden plasmarse de mejor manera el rechazo a estas conductas o bueno cuestiones vinculadas a las características inherentes del sector bueno por ahí más o menos los comentarios que quería realizar gracias muy bien tenemos unos breves minutos antes de finalizar muy breve yo diría no sé Fernando si querés hacer una intervención y luego brevísimo Silvia con alguna pregunta y yo termino entonces si les parece bien bien breve primero felicitar a los tres panelistas dieron una visión integral del tema y de la complejidad del mismo quiero marcar un aspecto se habló de la violencia y sus distintas formas como un factor psicosocial laboral a tener en cuenta tanto en el espacio bipartito de las comisiones de salud y seguridad del trabajo y quiero incorporar también la mirada desde los servicios de prevención y salud en el trabajo que creo que tienen un rol importante en el tema en la evolución el tema por ejemplo acoso fue puesto en la mesa del lado de profesionales de la salud se habló de Grigoyen se habló de Leymann ambos psiquiatras es decir del impacto en la salud que tienen estos factores estas situaciones de violencia que son en definitiva factores de riesgo para la salud en sentido amplio y un estresor social como dice Leymann extremo en el caso del acoso y que repercuten en la salud entonces ahí creo que hay un rol también de los espacios bipartitos de salud y seguridad de trabajo preventivo y de cuidado y de los servicios de prevención y salud en el trabajo en cuanto a la identificación e integración digamos dentro de los otros factores de riesgo estuvo en la conversación de ambos de todos perdón los expositores gracias bien bien importante lo que señalabas Fernando para complementar Silvia tenés alguna pregunta de YouTube si sobre todo saludan y agradecen la mesa muy interesante a ti Cristina también habla nada de causa de impacto de las presentaciones es el tema de la responsabilidad social que el castigo social nos interpelan de alguna manera están planteando trabajar en prevención en una forma tripartita es fundamental los elementos culturales también rescatan quienes nos están escuchando por otro lado también acá plantean una situación en relación a la existencia de protocolos y como el protocolo habla de acoso parece que eso no es violencia o no habla de violencia es ahí habría como una como una reflexión en realidad en la integración de la terminología o de los conceptos que se ponen a jugar en los protocolos y por último una otra que tengo acá este y algunas prácticas también que están como denunciando en el propio chat de prácticas violentas hacia trabajadores en una situación de horarios eso es lo que tengo Cristina eso demuestra que están escuchando y que el tema les interesó si les parece en brevemente les señalo lo que he observado de las intervenciones de los tres ponentes y luego les dejamos un minuto final a cada uno para dar un mensaje final que crean de importancia en cada una de las posturas a mí me pareció muy interesante la intervención de los tres expositores es un ámbito muy propicio para que ustedes intercambien más allá de esos otros ámbitos donde ustedes están acostumbrados a intercambiar otros temas lo que yo observé de los tres también es la necesidad de formación sobre esta cuestión más allá del abordaje interdisciplinario lo que importa es saber diferenciar los conceptos y ahí es importante la cuestión jurídica saber diferenciar qué es acoso qué es violencia qué es abuso de poder directivo que no necesariamente es acoso qué es este conflicto en el trabajo que hay que abordar el conflicto pero que eso no es acoso o estrés derivado de la tarea que también hay que abordar pero que no es acoso y ahí aparece sí en el clima laboral todas las enseñanzas de la psicología de las organizaciones y del abordaje que hagan los médicos del trabajo respecto del estrés después me pareció importante señalar lo que lo que algunos de ustedes ya observó de que esto es un convenio internacional y una recomendación los creo que lo dijo Aristia al principio por lo menos en la previa de que los convenios internacionales la forma de expresión es amplia ¿por qué? porque tienen que aplicarse a muchos países y en muchos países en los distintos países hay diferentes legislaciones por eso es que nosotros tenemos que adaptar el convenio más allá de su amplitud a la legislación nacional ya lo dijimos en el caso del trayecto hay países que hay accidente de trabajo cuando tiene lugar en el trayecto nuestro país no entonces es importante también analizar el ámbito de aplicación de acuerdo a nuestra legislación y tener en cuenta lo que dice el convenio respecto a la responsabilidad del empleador no va a ser responsable de lo que no pueda controlar lo dice precisamente un artículo del convenio que además es parecido a lo que dice otro convenio que es el 155 respecto a la responsabilidad del empleador lo mismo respecto no hay inversión de la carga de la prueba lo que dice la recomendación que es una recomendación es la inversión de la carga de la prueba si procede eso ¿por qué es? es porque en algunos países sobre todo en materia de discriminación la ley establece la inversión de la carga de la prueba en nuestro país en los hechos hay jurisprudencia que así lo establece pero en estas situaciones lo que hace la jurisprudencia en nuestro país es exigir que se demuestren los hechos que podrían generar la situación de acoso después el juez lo que hace es interpretar los hechos pero hay que probar los hechos que denuncia el reclamante después como le dije el juez interpreta si eso es acoso o si puede ser violencia y puede dar responsabilidad o no y por último ustedes hablan de el doctor Doloristi habló de ley otros hablan de la reglamentación el convenio como ustedes saben no necesita una vez ratificado y en vigencia no necesita una ley para aplicarlo se puede aplicar así como está pero me parece que requiere una ley no solamente porque el convenio dice que el que lo ratifique debe establecer por ejemplo la obligación de prevención del empleador por ley si bien no es necesario porque lo podemos derivar de otras normas en nuestro país o de incluso obligaciones contractuales me parece que nuestro país avanzó cuando la ley de acoso sexual estableció en forma expresa la obligación del empleador de prevención eso sirve a la inspección sirve a los empleadores y sirve a los trabajadores entonces yo creo que sería una oportunidad muy importante para nuestro país aprobar una ley sobre violencia y sobre acoso laboral moral laboral porque ya tenemos una ley de acoso sexual si no la aprobamos no se va a dejar de aplicar el convenio y podrán sacar un decreto pero me parece que se perdería una gran oportunidad nuestro país y por supuesto incluir toda la cuestión de género bueno les agradezco a los tres y les doy ahora si les parece un mensaje final a cada uno para intercambiar el doctor Aristín subsecretario de trabajo bueno como mensaje final reiterar el compromiso del ministerio de trabajo de la creación de esta comisión tripartita en la cual presentaremos un proyecto de ley para que los actores sociales hagan sus aportes asumo el compromiso públicamente porque realmente así lo tenemos pensado y asumido y lo consideramos de absoluta importancia y lo otro subrayar que lo dijo Milton y lo dijo Laura que la aplicación de este convenio no se hace solamente a través de la legislación sino a través de la negociación colectiva y hablo de negociación colectiva y no solamente del consejo salario siempre hay que promover la negociación colectiva y que la negociación colectiva no sea solamente los resultados de un conflicto o en el marco de los consejos salarios sino que la negociación colectiva dentro de la empresa debería abarcar otras cuestiones y esta es una de ellas Muchas gracias subsecretaria entonces señor Milton Castellano director del Instituto Cuesta Eduardo No simplemente quizás a la academia y a nuestra universidad plantearle un desafío yo comparto además de todo lo que hablamos lo que dijo Cristina sobre la necesidad de la formación yo no sé si no sería importante que los tres decanos las facultades que coinciden en estas pudiéramos intentar trabajar en alguna especie de curso de formación sobre el 190 algún formato este incluso algún manual es decir que nosotros lo podamos lo podamos incorporar a los delegados sindicales bueno también a los delegados empresariales y así lo consideran pero para nuestros cursos para nuestras cosas es decir nosotros tenemos con las distintas facultades una serie de acuerdos entre otras con Mangarelli el tema del curso de relaciones laborales donde unos 50 o 60 dirigentes sindicales por año participan de un curso especial yo les plantearía el desafío si nos pudieran armar algún proyecto sobre formación con una medida interdisciplinaria como la actual y buscar mecanismos que puede ser a través de la negociación colectiva y de los grupos salariales o de las distintas áreas yo creo que son temas que pueden estar deseosos de formación en los delegados sindicales entonces agradecer este tipo de evento taller yo creo que es muy importante pero no intentar que quede acá sino que nosotros los trabajadores podamos difundirlo y llevarlo a los distintos actores que son de todos los días entonces quizás un formato de curso que podamos conversarlo y bueno sería para nosotros un orgullo que lo hagamos en nuestra casa mayor de estudios gracias a todos y especialmente a los patrocinantes de esta actividad gracias Milton vamos a aceptar la invitación que nos ha hecho del manual y del curso doctora Cunia su mensaje final cortito simplemente reforzar los conceptos sobre los que hemos trabajado y sobre los que coincidimos la necesidad de sensibilizar la necesidad de capacitar la necesidad de formar tanto a los trabajadores como a las empresas no perder de vista que el 95% de las empresas de este país son pymes medianas pequeñas empresas con menos de 5 integrantes para las cuales este convenio va a ser de muy difícil aplicación práctica estamos convencidos conceptualmente de que estos temas no pueden permanecer en la esfera de las relaciones laborales hay que trabajar en su erradicación principalmente en la prevención creo que ahí es el foco central neurálgico del tema hay que prevenirlo hay que erradicarlo y trabajar también sobre un sistema de sanciones que establezca digamos que le dé claridad a todos los temas que venimos tratando estamos muy afín de participar y colaborar en los ámbitos en los cuales se nos convoquen desde digamos lo que hemos tomado conocimiento de esta formación de este ámbito tripartito deseosos también de poder hacer aportes allí pensando en justamente cómo aterrizar el convenio 190 a la realidad de las empresas nacionales así que por ahí agradecerles muy especialmente la convocatoria y quedamos a disposición para lo que ustedes entiendan muchas gracias bueno muy bien entonces vamos a hacer el cierre agradeciendo a los tres ponentes sabemos que tienen mucho trabajo y que han dejado sus compromisos diarios por estar aquí los despedimos nos gustó mucho esa voluntad de participar en esa en esa en ese proyecto de ley que está comunicando su secretario de trabajo les agradecemos mucho y ya los invitaremos a próximos encuentros bueno muchas gracias a todos muchas gracias que pasen gracias 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 gracias